En la Comuna 7, en la vereda de la Independencia, se presentó el hurto de una motocicleta Suzuki en horario de la noche. Lamentablemente, aquí en la Comuna 7, en la vereda de la Independencia, se presentó un robo, un hurto, una motocicleta Suzuki Vez el día de ayer, eso aproximadamente a las 9 y 20 de la noche. Les comento que la persona que adquirió la moto, la casa tiene cámaras, fue grabado, fue monitoreado en el sector a donde la llevaron. Cercanos comentan que el lugar del cual fue robada la moto se encuentra llena de cámaras de vigilancia y el perpetrador fue monitoreado en el sector, por lo que ellos conocen donde se llevaron el vehículo. Que la persona que hizo ese hurto, porque eso es robo de bien ajeno, la verdad devuelva el vehículo, porque ya sabemos prácticamente dónde está, para no proceder contra las autoridades competentes, policía, fiscalía, evitémonos de pronto que eso suceda más violento. Entonces, la verdad, ¿cuál es la recomendación? Deja el vehículo en un lado, ahí están los números en el cual nos puede llamar o conciliemos, ante todo la tolerancia. Contando con los datos para encontrar al agresor, las víctimas invitan a esa persona a devolver la máquina por voluntad propia, para así la situación no escale y no tengan que acudir a otras instancias.